Y en la línea roja... Un momento, porque no pasa nada... En la línea roja... En la línea roja... En la línea roja... Ahí va... Entonces, si te has dejo... Abre una presentación en inglés... En inglés... ¿Vale? Lo importante es que... No pasa nada... A ver... Tienes a liberar... Tienes a liberar... Tienes a liberar... Tienes a liberar... No pasa nada... Por eso no pasa nada... La línea deserta... Ya... ¿No? En castellano, si puedes preguntar, si puedes preguntar, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el baño? Gracias.